muy buenos días moteros y moteras hoy toca jornada de reflexiones ya llevo 10 vídeos en el canal y ya me han llegado un par de comentarios vuestros que ayudan a mejorar un poco pues el primer comentario que me llegó para mejorar fue de jm serón porque utilice una fotografía que era suya y si es cierto que no investigue lo suficiente como para poner la autoría de su fotografía pero bueno lo he corregido he puesto su autoría me ha dado permiso para utilizar su foto y bien perfecto mucho mejor aprender de esta forma tan pacífica que no con malos rollos así que te lo agradezco jm si es cierto que es un error de novato que intentaré no volver a caer en él te lo agradezco después por otra parte tenemos a bulldog málaga me ha dicho una cosa de la que no me había dado cuenta así que también te lo agradezco un montón y es que utilizo demasiado la palabra guay me ha dicho incluso que ha llegado a contar hasta 12 guays en un vídeo me voy a dedicar a contarlos a ver si es verdad de todas formas intentaré usarlo menos guay 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 está guay 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 no guay para buscar un sitio guay que guay no que lo guay es aquí el sitio guay guay todo ese sitio está guay es una foto medio guay entramos guay de gente más guay 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 me ha dicho personalmente que no es propio de un motero utilizar tantas veces la palabra guay que un motero tiene que usar más la expresión esto está de puta madre alguien me ha dicho que utilice algunos pitidos para ocultar los tacos aunque no estoy muy familiarizado con el tema de los pitidos pero bueno todo es probar esto está de puta madre esto está de puta madre bueno vamos a probar por última vez esto está de puta madre genial corra señor de verde habéis visto el viento aquí en málaga como es de jodido hoy está soplando especialmente fuerte y una cosa que me revienta con el viento es esto la fuente viento y agua te mojas seguro por cierto bulldog málaga te dedico una canción un amigo que me ha dicho personalmente que los vídeos de las rutas están muy bien los caminos son muy bonitos pero que tengo que reservar algo de batería para cuando llegue al sitio en cuestión porque no mola nada decir vamos a 7 mil y después ahí no hay nada de ese tenido en el vídeo sólo un par de fotos encima hecha con el móvil así que voy a comprar un par de baterías extra y un par de memorias extra y dejarlas reservadas para cuando llegue a donde tenga que llegar de esta forma podré grabar tanto el camino como mis gilipolleces como el destino que mola ir a un pueblecito y grabar lo que es el pueblecito que hace usted caballero en fin de momento esas tres cosas yo agradezco un montón vuestros comentarios siempre que seáis críticos para mejorar un poco el canal para mejorar la calidad de los vídeos y en fin también seguiré otro consejo que me da otro amigo es haz lo que te salga de los elige si quieres venderle a la gente lo que la gente quiere o hacer lo que realmente te gusta y que te siga la gente que le gusta lo mismo que a ti es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde no tienes que ver a paso ahí sabéis que yo tengo mi primer dislike la verdad siempre había pensado que me iba a molestar un poquito más tener dislike pero por otra parte como dice un colega mío no serás un youtuber de verdad hasta que tenga sus propios haters todo youtuber necesita sus haters lo que realmente me molesta ya no es el hecho de la y dislike o cosas de estas lo que me molesta realmente es no saber por qué no le gusta el vídeo o por qué qué es lo que le ha llevado a darle a dislike no sé si es realmente una persona que se ha molestado en ver el vídeo y no le ha gustado me gustaría que me dejara un comentario diciendo qué es lo que no le ha gustado para intentar mejorar eso para él porque personalmente yo no soy de dejar dislikes en los vídeos muy muy poco tiene que gustarme un vídeo para yo darle a dislike normalmente cuando veo un vídeo que no me gusta pues lo quito y ya está no no le doy dislike muere por otra parte hay otras personas que me han dado una serie de consejos porque bueno y esto parece que no pero ya le está gustando a gente y hay gente que ve los vídeos que me siguen instagram que me siguen facebook que por cierto es nuevo mira ese coche aparcado en segunda fila está de madre mira esa mvgs 1200 está de madre wow esa serie que está de madre tengo otro amigo que me ha dado el consejo definitivo me ha dicho y tío hazle caso a la gente en medida de lo estrictamente necesario tú qué es lo que quieres hacer los vídeos como tú quieres o hacer los vídeos como la gente quiere que prefieres que vean tus vídeos gente afín a tus gustos o hacerte tú afín a los gustos de la mayoría cosa que me hizo meditar cosas que me hizo pensar bastante y decir joder es verdad lo que tengo que hacer es lo que me gusta realmente y si a la gente le gusta pues simplemente ver a mis vídeos y no sé para mis cosas vamos a echar gasolina un poco hace falta y quiero llenarlas y llevo como 10 vídeos y cada uno ha sido distinto de nada no sé tengo que creo que todavía no ha encontrado algo con lo que me sienta realmente cómodo a hacer o quizás estoy cómodo haciendo variedad de vídeos bueno ya hemos pagado y ya nos vamos de aquí vamos a reiniciar los kilómetros bien perfecto toca esperarse un ratito bueno así que como el aceite está calentito voy a parar la moto pues simplemente eso chicos me gustaría que esto siga siendo así que yo hago un vídeo como a mí me da la gana y no sé los que os guste pues os gusta y los que no os guste pues me decís oye esto no me ha gustado oye esto lo podrías mejorar porque quiero llegar a todos me gustaría que todos los que veis mis vídeos estoy contento con ellos estaba en primera me han llegado a decir un amigo que pensaba que la suscripción era de pago y le he tenido que decir no suscribirse es para que cuando te metes en youtube si tengo vídeos nuevos te salgan ahí como sugeridos y una vez que te suscribes aparece una campanita que ya si le das te avisa cuando se sube un vídeo nuevo con una notificación al móvil así tope chachi uy no quería dejar de decir cosas cosas pijotas como guay chachi así que voy a intentar corregirlo vale vueltas con una notificación al móvil así de madre pues eso ya sabéis suscribiros darle like si os ha gustado claro y le dais a la campanita vale y ya está la campanita os avisará cuando suba el nuevo contenido nos vemos en la semana que viene no saludos moteros para todos hay una cosa que se me había olvidado mencionar y es que empiezo la época de exámenes así que bueno voy a tener algo menos de actividad en el canal pero no significa que haya desaparecido vale los que me seguís por instagram intentaré tener más o menos al día de las cosas que voy haciendo y nada volveré a veros en febrero no os desuscribáis simplemente esperadme e intentaré volver con algo medianamente bueno así que nos vemos en febrero saludos moteros para todos ah 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 ah